Música Bienvenidos una vez mas a la serie de un gameplays y yo soy Hugo Y ustedes son mis prios y hoy vamos a celebrar el aniversario o el numero 100 de partidos jugados de bootland Nuestro arquero Y ven como les comenté les dije que íbamos a tratar de retar al equipo de la semana Pero el equipo de la semana 29 Pero pues salió a la 30 y tenemos a nada mas y nada menos que de arquero a Oblak De defensa por derecha a Phillip Lam A Brooks por central A Alonso del Chelsea por izquierda Arjen Robben de medio Guardado, Ozil y Son igual de medio Y de delantera tenemos a Alvaro Morata A Cavani Y a Eden Hazard Así que lo retamos A ver Si aquí Iniciamos el desafío en modo profesional Y vamos a A ponerlos Con bootland Que cumple su partido numero 100 Y tenemos la playera Del aniversario de FIFA Ultimate Team Que tambien nos dieron esta del equipo de la semana Que es igual a la de la derecha Por ser su cumpleaños Osea FIFA nos esta regalando todo Y bien la Premier League en el Wembley Stadium Se presenta contra el FIFA Ultimate Team De la semana De la semana numero 30 de FIFA 17 Seras una leyenda dice ahí Posición portero Edad 23 años 1.96 Y partidos numero 100 jugados Y ahora es Por su honor Por honor Le puse como capitán En este partido Jack Bootland Cumple 100 años con nosotros Nos cortaron la jugada Venga, 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 equipo Si, 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 si Eso es No Ay, por qué FUTLAM FUTLAM Tápala, por favor Vamos a tratar de jugar con cabeza Eso Roberto Eso es Ya te la pasaron Bien Roberto Firmino Pone cuerpo Matira Gol De Roberto Firmino El brasileño Mate gol Y Firmino pone el empate Y toda la gente Enloquece otra vez Bien Roberto Firmino No Guardado Ay Dios Firmino otra vez Ahí está Firmino De larga distancia Vuelve a poner el empate Y ya son dos goles De Firmino El número 22 Mete dos Goles para el empate Continuamos con la segunda parte De este Buen partido Que tenemos enfrente Firmino Con Ibarbo Ibarbo con Oliver Giroud Eso Giroud Corre, corre 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 Si, salió 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 Oliver Giroud Gol 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 de Oliver Giroud Manda besos a la cámara Gol de Giroud Y es el número 49 En toda su carrera que ha tenido en el club En el club Su gol número 49 A un solo gol Y nos dan Un reconocimiento De Xbox Por meter 50 goles Con un solo jugador En Ultimate Team Claro está Corre Ya le corriste Ibarbo Cahill Cahill Que golazo El defensa subió Hasta donde no podía más Y Cahill Anota el 4 a 2 Se tira Como Jesucristo Se tira con los brazos Extendidos Ya está claro Después de ese golazo Todos lo abrimos Los brazos Ojo que la toma de bala Ojo que la toma de bala Chinuente se nos pasó ¿De quién fue gol? De 2 El que lo cambió A Eden Hazard Entra y anota un gol Se acabó el partido Se acabó el partido Cuatro Cuatro Tres ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Los de seguridad se cayeron Roberto Firmino Tres tiros Dos goles Hay que caer El primer gol De Hazard Y Roberto Firmino Como jugador Del partido Listo 9,068 monedas Que tenemos Y está Completado Todo esto Pero hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Si nos vamos a mi club Estadísticas del jugador 49 Goles Tiene Oliver Giroud Y aparte Lo resto De la noticia Aquí Osley Chamberlain También va a cumplir Su centenario Y lo vamos a poner En el próximo episodio O en el próximo partido Que vamos a celebrar A este chavo